hola amigos en esta oportunidad vamos a desarrollar una partida de candidatos Vancouver 1971 en la segunda partida es una defensa siciliana juega con blancas Bobby Fischer y juega con negras Mars Taimanok empecemos e4 empieza Bobby Fischer y responde c5 Taimanok caballo f3 caballo c6 peón d4 peón por peón caballo por peón d6 caballo b5 peón d6 alfil f4 peón e5 el alfil se coloca en e3 caballo f6 alfil g5 clavando el caballo dama a5 jaque dama d2 caballo por peón dama por dama caballo por dama alfil e3 rey d7 cubriendo el posible movimiento del caballo f7 caballo c3 caballo por caballo caballo por caballo rey d8 caballo b5 alfil e6 las blancas se enrocaron peón b6 peón f4 peón por peón alfil por peón hay tres piezas blancas que están atacando al peón d6 inmediatamente las negras juegan caballo b7 protegiendo al peón las blancas juegan el alfil en e2 las negras juegan el alfil en d7 blancas torre d7 blancas torre d1 y con esto las blancas doblan torres alfil por caballo alfil por alfil rey c7 torre e2 atacando al alfil el alfil se coloca en f6 torre d1 doblan torres y las negras juegan la torre en c8 blancas el alfil en c4 atacando el peón f7 negras la torre en f8 defiende el peón f7 y las blancas juegan el peón b4 para atacar una posible salto del caballo en el casillero a5 o c5 peón a5 alfil d5 atacando al caballo rey b8 peón a3 torre d8 alfil por peón alfil c3 atacando a la torre alfil d2 peón d5 torre d1 peón d4 alfil por alfil torre por alfil rey b2 peón d3 atacando a la torre rey por torre peón por torre torre e1 poniéndose como una cuña ante el peón que se encuentra en e2 caballo d6 atacando al alfil y el alfil se coloca en h5 atacando al peón e2 caballo b5 dando jaque rey coloca en b2 y protege el peón a3 peón por peón peón por peón torre d4 peón c3 atacando a la torre la torre se coloca en h4 atacando al alfil alfil por peón y se ataca al caballo el caballo el caballo se coloca en d6 torre d1 atacando al caballo rey c7 protegiendo al caballo peón h3 protegiéndose al peón de la columna h torre f4 torre f1 invitando al cambio de torres torre e4 atacando al alfil alfil d3 atacando a la torre la torre se coloca en e5 y las blancas juegan la torre en f2 las negras juegan el peón en h5 y las blancas juegan el peón en c4 defendido por el alfil negras torre g5 las blancas juegan el rey en c3 negras el rey en d7 y las blancas juegan la torre en a2 con la amenaza de colocarlo en a7 dando jaque el rey se coloca en c8 rey en d4 rey en c7 torre a7 jaque rey en c8 peón c5 atacando al caballo peón por peón peón por peón y el caballo se coloca en e8 torre a2 caballo c7 alfil c4 rey d7 torre b2 rey c6 alfil b3 caballo e5 jaque el rey se coloca en e3 y rey por peón aquí vemos que la estrategia de bobby fischer es dar como sacrificio el peón que se encontraba en el ala de dama y se va con el rey al ataque porque el triunfo está en el ala de rey rey f4 torre g6 alfil d1 atacando al peón el peón se pone en h4 rey f5 atacando a la torre la torre se coloca en h6 rey g5 caballo d6 alfil c2 para evitar los saltos de caballo en la diagonal caballo f7 jaque rey g4 caballo e5 jaque rey f4 rey d4 torre b4 jaque el rey se coloca en c3 atacando al alfil y a la torre la torre se coloca en b5 y ataca al caballo el caballo salta a f7 la torre se coloca en c5 y hace jaque al rey y protege al alfil el rey se coloca en d4 ataca a la torre la torre se coloca en f5 atacando al caballo peón g5 jaque rey g4 caballo e5 jaque rey por peón atacando a la torre la torre se coloca en g6 que está protegida por el caballo y el rey juega rey por peón torre por peón y el alfil se coloca en d1 una muy buena posición las negras juegan la torre en g8 y las blancas juegan el alfil en g4 rey se coloca en e4 y rey blanco se coloca en g3 las negras juegan la torre en g7 y las blancas juegan la torre en f4 dando jaque el rey se ubica en d5 torre en a4 caballo en g6 alfil a6 caballo e5 Rey F4 Torre F7 Rey G5 Torre G7 Rey F5 Torre F7 Torre F6 Torre por torre Y aquí se encuentra el error de Taimanou Taimanou bajo ningún motivo Ha debido cambiar torre Aquí lo que ha debido hacer Taimanou Es jugar torre G7 y mantener la torre A partir del cambio de torre Taimanou pierde Vamos a seguir con la partida Torre por torre Rey por torre Y vemos que el Rey Blanco Evita que el Rey Negro Penecre Al ataque del Peón Blanco Y la estrategia de las negras es Cambiar como sea el caballo por el peón Cambiando El caballo por el peón Es tablas Obviamente con el alfil no se puede dar mate Seguimos Rey E4 Esta también es un error Se considera que mejor hubiese jugado Aquí Rey D6 Seguimos Rey E4 Alfil C8 Esta jugada es fabulosa Es una excelente jugada de Bobby Fischer Que Protege al peón Y evita ser atacado por el caballo Y también evita ser atacado por el rey El rey se juega en F4 El peón avanza en H4 Pueden observar que el rey negro no puede penetrar Para atacar al peón blanco No puede ingresar El ataque El caballo ataca en F3 Obviamente desea cambiarse Sea como fuere El peón avanza a H5 Caballo juega en G5 Y el alfil Se coloca en una posición excelente Alfil F5 Controlando todos los movimientos importantes del caballo Excelente Fischer El caballo se coloca en F3 Y el peón avanza a H6 Aquí Taimanó quiere cambiar Como fuere el caballo por el peón Nuevamente vuelve el caballo a F5 Y Fischer hace un tiempo El rey en G6 Y Tiene que mover las negras El rey no puede mover Si no pierde el caballo Y el caballo se mueve en F3 El peón avanza a H7 Desesperado Taimanó Da jaque En E5 Y el rey se coloca en F6 Y el caballo No tiene opción No hay movimiento No para Las negras no pueden parar ese peón Y al no poder parar ese peón Taimanó Le estiró la mano a Bobby Fischer Y abandonó Abandonó Taimanó Una hermosa partida Una final hermosa De Bobby Fischer Muy bien jugado Y amigos Muchas gracias por haberme acompañado En el desarrollo de esta partida Suscríbase Y será Hasta otra oportunidad Gracias